Buenas a todos mis bichitos pelones, estamos en otro capítulo más de mi tiempo en Portia Capítulo 32 ya Vamos a cargar y vamos a intentar echarle la foto al alcalde del demonio Y lo que vaya surgiendo Chicos, me acosté con el casco de minero porque he estado minando, que no teníamos de nada Me voy a poner el gorro ¡Mira! ¡Scraps! ¡Hola, Scraps! Ya lo hemos conseguido Al fin, lo que pasa que no tiene... No tiene esto, no tiene... Lo de dormir Este que quiere ahora ¡Señor marido! Mucho amor, mucho amor veo yo aquí Este era para el gato, la cama esta Hay que buscarle una cama para el perro Pero me parece que eso es en el mercader ambulante el que se lo compramos Sesión de fotos Sesión de fotos Oye, princesa ¡Qué buen tiempo hace hoy! Vamos a haceros unas fotos en lo alto de la torre de la iglesia Venga, claro que sí Vamos para allá Pues como no tengo cosas que hacer Para sesión fotográfica estoy yo Pues qué señor más pesado, ¿no? Este marido mío Es un poco cansino Vale, ahí viene Ak Madre mía, no he guardado ni las cosas Hola Ak Vale, vamos a ver por qué he conseguido chips ahí de la mazmorra Mejorar, a ver si alguno Activado, activado, ¿no? Pues no Entonces estos que me han salido Son Son repetidos Todos Afrodita ha hecho bastante trabajo Echa un vistazo ¿Qué has hecho? Si no has hecho nada No me recogen ni Ni los cultivos ni nada No hacen nada Cada día hacen menos No hacen nada No hacen nada A ver ¿Qué quiere este? El ayuntamiento nos ha hecho varios encargos de autobuses De larga distancia para la nueva ruta entre Portia y Sandro Y los hemos publicado en el tablón del gremio de comercio Echa un vistazo Eso huele a cosa cara, chicos Cosa cara Vamos a ver Te voy a mirar aquí, primero Vamos a coger las pieles y las Pues me podía acariciar los animales y el Arlo que me persigue entre las horas Ahora vamos, ahora vamos, hijo Esto no se va a atender solo Podrías estar tú acariciando a las vacas Si acaso, ¿no? Arlo Que no haces nada No hace nada en casa Nada de nada Hace Esto yo no sé si Uff Vale, esperar que pongo a Más chicha, más chicha Carbón Momento, Arlo Te pongo a trabajar los hornos Acero Pero me voy bien Acero dulce Que pocos tengo Voy a fabricar acero dulce Aquí voy a fabricar Más acero dulce Y aquí hierro Vamos a ver Así que me falte Que me falte Pues me he quedado sin hierro Otra vez Es que, es que claro Ahora como todo lleva mineral Uff Esto es muy caro Vamos a fabricar Diez de estos De cuero Que no me quiero gastar todos los pigmentos Y tela de fibra Pues Tren más Y esto A ver Tengo 30, 24, 27 Es que como no sé lo que me van a pedir Pues no sé en realidad Aquí se está haciendo Tablón de madera compuesta Pero habría que hacer Placa de acero Es que claro Aquí ahora se hace con mena de hierro Es que necesitas hierro Necesito el taladro ese ya Placa de aluminio Que tengo 8 Vamos a hacer Como madera de satin Vamos a hacer 20 más de estas Mira se me estaba crafteando aquí Vale placa de bronce Vamos a hacer 30 más de estas Y vamos a repostar Esto es Una super ruina Ordenar todo Vamos a ver Madera Esto es madera Y ahora esto comida Comida Esto es Para vender Para vender Para vender Para vender Para vender Y la cosa esta Me parece que se estaba metiendo yo En cultivos A flores estas ¿No? Eso es para vender Y esto irá en Tela cueros Que es como Tela araña Esto Y vamos a ver Vamos a ver Joder Después de la paliza Que me dio el cangrejo Vamos a hacernos la foto Y vamos a echar Hoy va a ser día fotográfico Y las fotos del alcalde Y ahora vamos a ir a ver A A este A ver lo del Donde quiere que vaya Arriba de la iglesia Este lugar es perfecto Para hacer fotos Venga vamos a hacer unas cuantas Foto de grupo Tiene que salir Tic aquí Tic aquí Si si vale Déjame ver No está mal Nada mal Eso es Por hacer Estas Serán unos buenos recuerdos Ya está 10 de reputación Y Pa eso tanta No des con marisco Estoy super Super Subida de reputación No 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 quiero citas No estamos pa citas No Vamos a darnos un beso Un beso y ya está De amor verdadero No miréis Que se están besando ¿Vale? Y ya está Ya no te has chucho más Vamos a mirar el calendario A ver No tenemos eventos El señor de Es que no sé si era este o este El señor viene el 27 El señor este ¿Cómo se llamaba? Se me ha olvidado El señor ambulante El señor mercader Y el arlo mirar O sea Ya puedo tener bebés ¿No? O sea Sí Porque sale este icono Es el de los bebés Como formar familia ¿No? Tengo a tope de Me voy a olvidarlo Quédate Haciendo cosas Que el dinero No vuela Solo a casa De Hay que traer dinero a casa Estoy ya casi Rica Quiero ampliarlo Primero el terreno Para ver si ya es la última Ampliación Es que a mí me huele Que va a haber más ampliaciones Uf A ver Necesitamos un autobús De larga distancia Para la nueva 8000 ¿Y puedo coger los dos? No A ver que lleva esto Vamos a coger uno de estos Jardinera aislada Dos placas de cobre Tres telas a prueba de agua Uf Este sí 1130 Tres telas a prueba de agua Vale Y vamos a ver la leche Que nos va a pegar el autobús El alcalde Necesito hacerle una foto Y según la wikipedia La foto que tienen de muestra Está aquí Detrás de la fuente Y le sale Le sale el tic El problema es que yo Cuando hago aquí Hacer foto Salgo yo con el alcalde Ah no Ahora no Es que lo mismo Necesito que esté fuera El alcalde Ahí no creo que le pille Porque está la mesa Pues si no llegas No llegas a Ay como se pausa En la C Pausate Ay que mal gira esto Tío pero Porque no vale Es que no lo entiendo Como era subir Es que no entiendo Lo mismo Tiene que estar Fuera el alcalde Trae me a volver Loca A ver Se va a la calle Lo intento hacer En la calle A ver Se pone a estirarse Que no lo entiendo Yo Porque si estoy Capturando al alcalde Tío más feo Madre mía No va Que no No entiendo En la foto Que hay de muestra Sale que tiene que tener El tic verde Además que las eché Todas a la primera Y el alcalde Y la La que tienen de muestra Es ahí En la fuente Pero es que Si pide una foto Del alcalde Más hacia abajo Está en el encuadre Y todo No es que ni aparece El tic No vale Y encima Ahora tengo Ahí en el álbum Una foto Del alcalde Tofeo Vale Pues cuando le pille Por ahí Fuera Ya veré No No sé No me va a volver Loca Con eso Vamos a Tela A prueba de agua Y a ver Pregúntale a Petra Hostia Tú Espera Que cosas Que que Lo mismo Claro Si yo no tengo Un autobús gigante De esos Yo no tengo Lo mismo Que me tiene que dar El El chisme Para Para saber A ver Ya está Ahora esperar Investigación Esperar a recibir el diagrama Pues nada Hay que esperar No sé cuánto tardaban Los de misión Me parece que eran De un día para otro Lo mismo para mañana Ya lo tenemos Qué rabia me da Lo del alcalde Haré una misión Ahí ¿Quién es esa misión? Esta es de la profesora ¿No? Ah sí Está dando clase A ver Que enseñas tú A los niños Quiero llevar a mis estudiantes A la granja de Sigua En la frontera del desierto Espero que tengan ganas Nos vamos No vamos de excursión Muy a menudo El reloj Roto El reloj De la escuela Dejó de funcionar Hace un tiempo Podrías echar un vistazo Para ver si puedes arreglarlo Supongo que se habrá desprendido Alguna pieza antigua Claro Hostia Pues ahora El reloj ¿Y dónde está el reloj? ¿Será la parte fuera? El reloj de la escuela A ver Esa reputación con esta Ah vale Ese ¿Y qué pide? ¿Qué pide? Para reparar Piezas viejas Y cable de cobre Vale Esto está Esto está chupado Madre mía Qué ganas de que llegue la primavera No me gusta El invierno Muy triste El invierno Vale Tres telas de agua Un momento Piki No te muevas de ahí Tela a prueba de agua Hostia De la cara encima Y Fiezas viejas Uno Y Cable 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 Va Estado pagado Y a esperar a recibir el diagrama Y vamos a No sé si Esperar a ver si sale el tonto Del Del alcalde de ahí Y que Madre mía Entrega Me da reputación Y todo Ahora cuando acabe Vale Ahora cuando acabe el invierno Me van a pagar también Me parece que eran 10.000 ¿Cuánto dinero tengo? 103.000 Falta Esto Esto es una ruina Como no te pongas a vender cosas ¿Cuánto valía esto? Ahora con lo de los autobuses 144.000 Y me han hecho descuento De 6.000 Yo creo que es por lo de Construcciones AG A y G Me han hecho descuento Porque Porque tengo subida la reputación Y creo que es por ellos Vamos a intentar arreglar esto Ay ya que estoy Le voy a dar a Carol Los estos Pimentos Cuánta generosidad Y hay que estar pendientes Del día 27 Que viene el Esto es arriesgar mi vida Espero que me paguen mucho Acabo de arriesgar mi vida Ya está arreglado Arreglado Ay el alcalde Vamos a ver Que nos paga esta Has arreglado el reloj Gracias 10 de reputación Y 120 monedas de oro Bueno Menos es Nada Tampoco Tampoco es que nos haya costado mucho ¿No? Vamos a Vamos a dejar de inventar Que Ha sido un trabajo Sin esfuerzo ¿Dónde está mi caballo? ¿Quién va a jarda ahí? Piki Que siempre la está aliando Vale El perro lo tenemos en casa Pero es que las cosas del perro Las vendía El Mira mira Ahí sale Ahí sale Las vendía El mercader este Vamos a ver si me pongo lejos Para que no me salga ahí A ver si funciona Hacer foto Por favor Y si le doy a la C Que pare el tiempo En la wikipedia está Bueno Está puesto aquí En la posición esta Es que no tengo Idea De como Es que Os ha bugueado O No lo sé Ahí se queda quieto Joder hijo Pero Ay Postezando Anda que como coja esta foto No Es que con esa cara Esto no me va a contar ¿No? No Si me decís que no es normal Lo de las fotos Pues no es nada normal A ver El de la wikipedia Está así Tío Porque es el de la wikipedia Porque es de gale Es el alcalde ¿No? Así que me estoy equivocando De muñeco Es que no va No va Da rabia o no da rabia Esto chicos Esto Pérdida de tiempo Pero si no sale Del tic verde Esto da mucha rabia Me da mucha rabia Pues si lo estoy Enfocando Nada A esperar otro día más Pero vamos Que la de muestra De la wikipedia Sale ahí con el tic verde Y todo Y está tal que así El gale En la fuente De fondo Y así Nada Me he enfadado Voy a ver Voy a preguntarle Al de las recetas Ay la pinky Tengo el pescado encima Tú nunca te vendrás conmigo Claro Dándote pescado de mierda ¿Cómo están los precios? Bajando Así que mal Para vender Baby Leche en polvo De bebé Nos vamos a tener Que gastar Esto al día Para darle De beber La leche al bebé Porque resulta Que si no le das Un biberón De leche al bebé Te baja la reputación Y tienes que Darle Uno de Confirma Uno de leche al día Chicos Eso es una movida Recetas Lo mismo es que ya me las sé todas Por eso ya no me da Te voy a regalar El libro este Que no sé ni para qué sirve Pues te lo doy Toma Y así me lo quito De encima Porque aquí vendían Leche A ver Peluche Botella de leche O sea Esto también vale La botella preferida De un bebé Pero es que vale 500 Supongo yo que Lo otro Será más factible ¿No? Para darle la leche Esto es todo muy caro Chicos Esto es todo carísimo De las Piezas esas Nos vamos a ir Nos vamos a ir A dormir El tonto del alcalde No sé qué darán Después de la misión Esa del alcalde Pero Voy a esperar Recibirlo del autobús Lo que me interesa a mí Es abrir el puerto ya Porque estoy estresada Con los recursos Que se sacan súper poco Con el pico ya Para la cantidad De cosas que piden Que me den el El ese ya Y no sé si Se me abrirá el puerto ¿Qué? Porque según La wiki La receta del taladro Está en En el puerto De Portia El puerto No está abierto Todavía Se va a entrenar A ver Del centro Aquí tienes el diagrama Autobús a larga distancia He añadido Algunos depósitos De agua Para que pueda Para que pueda aguantar Durante el viaje Con el calor del desierto Espero que no haya Ningún problema No queremos que se rompa La mitad Muy bien Petra Vamos a ver La leche Que va a ser esto Pues esto tiene pinta De ser Esto carísimo Que no Estación de bus Esta estación es nueva Autobús De larga distancia Lámpara de agua Que seguramente Se haga con tela de agua Y le da las telas de agua Y le da las telas de agua Al Neumático de goma ¿Cuántos de estos quiere? Autobús De larga distancia Uno solo Bueno Vale Neumático de goma Cuatro Asiento individual Seis No sé ni para donde Ni para donde voy Vamos a ver Vamos a ver esto Neumático Vale Puedo hacerlo Voy a hacer cinco Por lo de que te hacen El descuento ¿No? Cinco Solo que sí Que es de cinco En cinco Me dijisteis ¿No? Asiento individual Seis Blindaje Voy a hacer seis También Y lámpara de agua Que me suena Dos Vamos a ver Vamos a ver A ver Este autobús Se ve Se ve Impresionante Hostia Le tengo que dar De comer a los animales Que se me olvidaba ¿Dónde van las lámparas? Ah vale Los focos ¿Qué me va a ver? Falta Motor avanzado Dos Hostia Pues eso Eso no sé Si tengo Esos son de los que Vende la Petra ¿No? Vale Esto Varios Varios Motor avanzado Como me pidan Más cosas De esto Me va a dar A mí Que no nos llega ¿Eh? ¿Dónde se lo pongo? ¿Cuánto vale vender esto? 3.000 Pues Muy barato Como mola Y lo puedo colocar aquí Puedo ponerme uno de estos Yo aquí No lo voy a poner A ver si luego No lo puedo recoger Y la Y la liamos Voy a por el caballo Eh Me pagaban 8.000 Vale Había que hacer dos Tenía que haber hecho más materiales Estoy gilipollas Pues ya me parece Que no nos va a llegar No, 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 no Porque había Había dos Higgins Que me da igual Que estoy la primera Me da igual Que me cojas Comisión Ya Vale Vamos a entregárselo Qué buena pinta Vale Hostia Con esto me forro yo 8.000 Con este No estoy subiendo Repu ¿Qué le puede gustar a este? Papel de la suerte ¿No le gusta el papel de la suerte? Si da mucha suerte A ver, a ver Autobús 8.000 Lo voy a coger Porque es muchísimo dinero Un horno industrial Un estéreo 6.000 Si, pero es que el estéreo Yo no sé qué lleva Tengo yo la receta El estéreo, ¿no? Puedo coger esta también No El estéreo cuenta Pues el estéreo Es una misión buena Como no tenga para hacerlo A ver Porque si cancela la misión Te baja la reputación Con la persona, ¿no? Como no tenga para hacerlo El liaoparda Pero a mí me suena Pero a mí me suena de haber visto estéreo Por aquí, ¿eh? Creo Estéreo Estéreo Esto tengo Oh, tengo esto ¿Valdrá el mismo? Creo que tengo una encima Que como no la he vendido Vale, menos mal Que no la he vendido Si no, no tendría Esto se craftea ¿Esto valdrá? Pues creo que no vale Lo he liado A ver Casete Y esto es Grabación No, no, no Esto no Esto no está bien La hemos liado La hemos liado Con el Con el este, chicos Rollo de cobre Fabricar Dos Vale Casete Uno Vale Fabricar Cuerno Dos Hostia Tú Cuero azul Qué caro ¿No? A ver Ojo Es que son seis mil No está No está Los materiales No está O sea Si me pagan Por la estación Que lleva un mogollón De materiales O sea Por la La El autobús Ocho mil Y por esto seis mil Chis de silicio Dos Placa de bronce Ocho A ver Varios 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 Uf Pues por los pelos Tú No tengo más No tengo más De esos Placa Dime qué puesto Hacer Que puse Y se me encendió La bombilla Tío Creo que eran De bronce ¿No? Menos mal Que estoy Super pendiente De que no falte Si no A esperar Ahí Como tarda poco Y lo otro Era el Que era el otro Hostia tú Que era lo otro Los rollos Los rollos de cobre Leches De esos Me parece que tengo Yo Rollos de cobre Rollos de cobre Tengo que tener Rollos de cobre Tengo que tener Ay Coño Que no lo veía Uy Uy Vale Esto para adentro Esto para afuera Y Ya está Vale Seis mil Pavazos Ay Si te puedo ponérmelo yo En casa Estéreo Esto lo mismo Que le meto Y suena Y todo ¿No? Y ahora va a venir El problema Problemoso Seguramente Después Me vayan a pedir Estaciones Que la vida Que rabia da Cuando quise Esto Y no puedes Me ha cortado Autobús a larga distancia Vale No hagáis Vídeo de la cara Esta Seis A ver Ya sé Cara de gilipollas Chicos Necesito De esto Que lo guardan Necesito Creo que no Me va a llegar Chicos Lámparas Las lámparas Creo que no voy a tener Por lo de la Tela de agua Esa Vamos a ver Vale Esto eran Que me falta Aluminio Y nos Vamos a ir colocando Eran Eran Seis Estos Gilipollas Eran Seis Asientos En serio Joder No había Guardado Yo un Asiento En serio No he Guardado Aluminio Inox Ah De este Uy Que alegría Me acabo de Llevar Vale A ver Fabricar Fabricar Dos Vale Lámpara Prueba De agua Los motores Se me han olvidado Asiento Y Falta Los motores ¿No? Vale Pues tengo Pues tengo Otros Ocho mil Vale Ya voy Viendo la luz A través Del túnel Para ampliar El terreno Es que no Pero es que Ahora viene El mercader Y seguramente Me gasto Un pastón Y nunca Llegué A desbloquear El terreno Porque tengo Que comprar Lo del muñeco De bebés Y eso seguro Que vale Tocar Tengo 119 mil Pero me van a pagar Ahora 8 mil Por esto Bueno Por esto Y por el estéreo O sea 14 mil Ahora En un Pispás Bueno En un Pispás No Que hemos Tardado Lo Nuestro Vamos a ver Vamos a entregarle Este Y a ver A quien le entrego Yo el estéreo Hola Antonini Otros 8 mil ¿No? Ay A ti también Te entrego El estéreo Vale Vale Me pagan Más De 6 mil A 7 mil Doscientos Me pagan Mil doscientos Más En esa misión Por lo de Que te peines De lado ¿No? Ya no podemos Hacer más Encargos Hoy Vale Pues estamos Como estamos Ahora Seguramente Me llegue un Correo mañana Y me diga Que este autobús Que esto Que no tiene paradas No sé Que no sé Cuánto Y claro Hay que preparar Ahora materiales Para ver Que materiales Nos va a pedir Para hacer las paradas Esas Porque seguramente Pero de seguro Que lleve O acero O aluminio O algo Por el estilo De cosas No sé Por qué no me coge Me tengo que subir Encima Para coger Voy a poner aquí Hacer Bronce de este En realidad En realidad A ver Voy a poner Hacer más Vidrio aquí He puesto He puesto 49 En vez de 50 Y voy a dejar Una con acero No sé Si quedarme Con el O si voy a tener Que ir a por hierro De todas maneras Voy a tener Que ir a por Si no No avanzamos Y más vidrio aquí A ver Que se pueden quedar Los hornos parados Porque en realidad Como ahora Todo lleva Del mineral Directamente No creo Que necesite Tener O fabricar Plomo No creo Que necesite Tener Todos estos Materiales En barra Ya Ya que Todo lleva Barras de estas De O sea Mineral No llevan Barras Si no Minerales Y me toca Vale Pues así Que me quedaré Minando Chicos Y Para el próximo Ya veremos A ver Y voy a seguir Mirando información Sobre como Echarle la foto A la mierda Del alcalde Que me está cayendo Gordo ya Que Espero que os haya gustado Mucho Que ya vamos avanzando A ver si ya Conseguimos De bloquear El desierto Del To Y seguir avanzando Chicos Que espero Que os haya gustado Mucho Que le deis Al dedito Para arriba Si os ha gustado Y un besito Y adiós